...tomando algunas decisiones de orden operativo y administrativo, tomando en cuenta que el señor presidente el día de ayer anunció que teníamos un ingreso de dinero por varios millones de dólares que van a ser invertidos en la parte de seguridad para la ciudad de Guayaquil. El presidente también anunció la llegada de mil efectivos policiales. ¿Cómo se han distribuido un poco la planificación? En este momento estamos justamente viendo eso porque uno de los problemas y los limitantes que nosotros tenemos como Policía Nacional es el albergar a nuestro personal y tener en las condiciones de habitabilidad buenas. Y es lo que nosotros estamos preocupados en este momento. Entonces, estos mil efectivos van a llegar a la ciudad de Guayaquil. ¿Qué idea? La idea es trabajar con ellos, o sea, no es la cantidad de gente o la cantidad de policías que nosotros podamos dotar a una ciudad, sino el esfuerzo que ellos pongan en prevenir, en investigar, en dar resultados favorables para que la sociedad esté más cuidada y sea más protegida. ¿Qué día llegaría? Durante esta semana posiblemente ya están los mil efectivos acá, pero como yo digo, no es cantidad, sino es calidad de servicio el que vamos a dar. ¿Y ahora esa asignación de nueve millones será para equipamiento, para armas, para qué nomás? Bueno, el señor presidente fue orientativo en esta situación, fue para la situación de adquisición de vehículos, la situación de adquisición de equipos de protección para nuestro personal, tomando en cuenta de que el personal policial tiene que salir resguardado físicamente de su integridad, por cuanto la situación delincuencial, ustedes saben, utilizan en este momento armas ya de grueso calibre. Y efectivamente esto nos hace corresponder de que nosotros tenemos que cuidar a nuestro personal con mayor énfasis. Ahora, también hay preocupación, sobre todo en el Guasmo, que es el distrito más conflictivo. Estamos viendo de que ahí ha habido varias muertes violentas. ¿Van a ser una estrategia específicamente en esa zona? Vamos a hacer una feo representación del delito. Vamos a determinar cuáles son los puntos rojos que nosotros tenemos dentro de lo que es la ciudad. La concentración del delito y en base de eso se van a hacer los operativos y vamos a orientar a nuestro personal para ser más efectivos en esos lugares. Móvil microtráfico. ¿Perdón? Móvil microtráfico.